Bueno, este video lo que va a hacer es sustituir Minitab. En este caso voy a hacer ambas distribuciones, la Poisson y la Geométrica, juntas para no estar haciendo videos más largos. En los videos que ya publiqué en el Moodle van a encontrar los ejemplos utilizando Minitab. Lo que voy a hacer ahora es sustituir Minitab con dos aplicaciones del web y con eso tendríamos todo. Vamos a comenzar con la Poisson. La Poisson se encuentra en la misma página que ya habíamos recomendado, stacktrek.com online slash calculator slash Poisson. Entonces en la Poisson, recuerde que la distribución Poisson usa lambda, que es el promedio de las observaciones. Habíamos discutido en el video que el promedio de las observaciones, Poisson, una variable aleatoria X, ¿verdad? Donde el promedio de las observaciones era 60. Y usted quería encontrar el valor, la probabilidad, ¿verdad? De que fuera 75. Y como es exactamente, vamos a estar mirando aquí. Cuando dice exactamente es aquí. Cuando es acumulada, tenemos distintas acumuladas. La acumulada realmente que definimos en mis videos es esta. X menor igual que X. Entonces esa es F de 60. Aquí tenemos cuando es estrictamente menor, cuando es mayor y cuando es mayor igual. Una vez damos OK, Calculate, tenemos el valor que aparece en el ejercicio porque es exactamente que es 0.08. En otra instancia, nosotros hablamos de calcular la acumulada en 75. Por lo tanto, como es la acumulada en 75 y 6 es menor o igual, el valor que estamos utilizando va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual que 75, que es 0.97404. Esta parte en este programa me gusta más porque en Minitab usted tiene que decirle qué quiere. Esta está en esa parte, me gusta porque te las da todas a la vez. En otra última parte del video te pide la acumulada en 45, pues simplemente cambias el valor a 45, das Calculate y en ese caso te está pidiendo la acumulada que sea menor o igual que 45, que es 0.02658, que la resumo en el video como 0.027. Con eso ya tenemos cómo calcular todas las probabilidades de la Poisson utilizando esta página. Esta página no tiene la geométrica, por lo menos yo no la encontré y se pueden hacer ciertas variaciones para obtenerla, pero eso no queremos seguir añadiendo dificultades al curso. Pero encontré una página que lo hace súper bien y esta es emathhelp.net calculator, yo creo que pone aquí y pone geométrica y sale directo, pero por si acaso, calculator probability statistic geometric distribution calculator y escribe eso. Ok, entonces usted en esta página hace lo mismo, dice entre el número de intento, en el ejemplo que estábamos dando, decía que el número de intento era 4. Estamos hablando ahora del ejercicio de la geométrica, que es encontrar el primer éxito y la probabilidad de encontrar el primer éxito era .036. Y ahora simplemente damos calculate, ok, y tenemos ya todo. Te dice cuál es el promedio, que eso está chévere, es 1 sobre p, es una pregunta de examen. La varianza que habíamos explicado que es la raíz de 1 menos p sobre p, ¿verdad? Porque si le sacas la raíz, este cancela y te queda la raíz de 1 sobre p menos p, ¿verdad? Que la tienes aquí, ¿lo ves? La tienes aquí. Podrían haber cancelado aquí, o le sacas la raíz a esta. Entonces tiene p de x igual 4, que equivale a que sea exactamente igual a 4. p de x menor que 4, que esa es la acumulada en 3, porque el ser menor pierde 1, porque esas son distribuciones discretas. La geométrica y la poasón son distribuciones discretas. Y por último, la acumulada en 4, que es .1364. Así que con este video ya tenemos cómo calcular las probabilidades, ¿verdad? En la web, ¿verdad? Utilizando estas dos páginas. Pues hasta ahí mi video. Voy a poner los enlaces de la página para que usted también lo tenga.